No, sí, totalmente en pie. De hecho, ya tenemos quien la va a encabezar la nueva feria del libro que va a hacer el ayuntamiento. Se llama Alonso Guerra. Es un joven mazatleco muy conocido. Él viene del equipo de Paco Ignacio Taibo. Tiene cercana relación con él durante muchísimos años. Y al inicio se estuvo ayudando a Luis Alonso Enamorado a tratar de rescatar esta feria que tenía nueve años que no se hacía. Pero se dejó de cooperar porque él vio que había otros intereses, no muy transparentes, y prefirió pintar rayas. ¿Para cuándo sería esta feria de ayuda? En eso estamos. Él nos va a hacer una propuesta. Él propone que sea a mediados de enero. Originalmente se pensaba a principios de noviembre, porque la feria, la más grande del país, la FIL, es a fines de noviembre, en Guadalajara. Y no queríamos chocar con esa. Pero él me propone que hay que hacer un corredor literario. Y esto me gustó mucho, un corredor literario de Mazatlán, que vaya desde mediados de enero con la feria del libro. Luego viene un premio, un festival cultural, que es en esas fechas también. Y luego viene el evento de carnaval, el premio literario de carnaval. Entonces, haríamos un corredor literario de Mazatlán de tres meses, que sería muy bonito. Entonces lo vamos a valorar, a ver si es posible hacerlo así.